Ah pero son señoritas va O señores Buenas tardes Pues aquí los vení a ver Que es lo que están haciendo que hay bastantes Acá y curiosidad va Aquí están los niños Haciendo sus deberes no Si ayudándoles a hacer su tarea Explicándoles también va Como son niños cuesta Con ellos Pero ahí siempre están las mamás Se explica verdad Que es lo que tienen que hacer Y ahí está Clinto ¿Dónde andaba fue Clinto? Ya ahorita acababa de venir Ah si ¿Almorzar viniste? Ni te lo esperaba No sabía que nos iban a encontrar a cabo Ahí te quedas fue porque vas a almorzar aquí ¿Cómo van muchachos? ¿Cómo van? Ya casi te vio con el vestido Bien Bien crudo Vamos bien crudo Siempre te vio después de una bolsa La mano Por el whisky Por el whisky Y pasa No sé si le pela Por la liga que tiene Yo lo he hecho Yo por eso te pregunto Porque a mí me habrá pasado Bueno pues así me dicen amigos Yo por eso siempre cuando yo Si deja negro Pero uno se lo lava Yo cuando pelo whisky Con una bolsa De esas bolsas Ve que están las papas De esas me pongo en la mano Con la que la agarro Así como el chepe Está agarrando con la izquierda Ya con la derecha Agarro el colchillo Y lo pelé Para evitar Que no le escapa Tienes al agua acá Cábal pues Ah lo que tiene que es liso Que bien liso Por eso los prendan De largo A la piedra Arroz Arroz Para hacer el chepe Si lo vamos a ir a comprar Bueno así es chicos Que vean Aquí vive el chepe Allá tiene sus chicos Y todo Por allá Tiene su casa Ahí está el patio Allá hay el pastor Luis Es casi vecino Casi unos cuantos metros Vive Allá vivo yo Hasta allá Pero desde el Cruzando la otra parcela A un kilómetro No Sí Medio Un kilómetro Medio Un kilómetro Medio kilómetro Medio kilómetro Cerco 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 ¿Sabes cuando vine Hacer la serenata La vez pasada? Aquí estuvimos con chepe La serenata De su mamá Sí En la tarde En la tarde me fui yo A pie para allá En bicicleta Nos fuimos Para la casa Ah sí Que mi mamá Se iba a ir Otra vez Para la ciudad Entonces nos fuimos Para allá Y después nos regresamos Otra vez Pero por ahí Nos fuimos Quítale Eso chepe Una ruedita así Doña Eva ¿Cómo va a hacer eso Picado? Puro pepino Lo está haciendo chepe Ah y esto ¿Usted lo hace? Eso va a picar Doña Eva Ahí A la medida Exacta Ustedes solo encárguense De pelar ahí Y pelen el tomate También Ok Dígame Doña Eva Que humo ¿Qué le está haciendo acá? Sí Está que pasaron En agua Caliente Para lavar el pollo Sí va Está bien caliente Cuidado ¿Sabes qué más? Sí Con tantas manos Va a que lo juegan Ajá Cierto De ahí Sácalo También Miren Este es el cuchillo De rambón Saca el ¿Cómo le damos? El chiquillo El chiquillo El chiquillo Y que va a llenar ¿Ya luego? ¿Qué lo hacen? Ya después lo pasan En agua caliente Ajá Y después lo limpian Lo hecha allá Me deja hasta el agua Sí Sí Hay que tener higiene Sí O que sí Porque como tantas manos Sí Tantas manos Lo pasan Tantas manos Pero juegan más con el pan En bolsando En bolsando Sí, exacto Ajá Y esta agua Ya estaba hirviendo En 10 Sí, ya estaba hirviendo De ahí es donde 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 Y luego va a sacar Es agua de ahí O ahí mismo Lo va a echar A hervir otra vez Entonces Te va a hacer Colga de De el pollo Para que rinda Porque eso rinde Bastante Ya que el pardito Es nutritivo Ajá Y todo eso Entonces gracias A la suscriptora Que mandó Superchefe La verdad que Yo me siento muy feliz Feliz De hacer esto De hacer esto Con ellos Con los niños Vamos a compartir Un rato con los niños Antes Chefe Se venía a bañar aquí Vengan 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 A mi Chefe ¿Y dónde te bañabas? Aquí se bañaba Aquí se bañaba Pasaba antes ¿A qué? Ay Me decía ahí Pero aquí No estaba así De sucio Sino que estaba Bien limpito Y de veras Se secó eso Va vos Yo hasta ahorita No estoy dando cuenta Va Chefe Pasaba como Un río Pero Ajá Pero bien Bien limpita Pasaba el agua Es solo cuando Es solo cuando llueve Y ahí pasa pescado Va Chefe Ahí lleva rano Bastante Sí Grande Ahí se puede bañar En invierno Ahí está Buen Aquí lleva el agua Pura laguna Viene todo Sí Como ahí se viene En el agua Todo Y ahí De tus vecinos De los vestidos También se llena Sí Pero Sí te pusieron tierra Así Puro gordo Ahí está Ahí en ese En ese que está ahí Yo también Ahí está ¿Anda a ver David? Ahí está ¿Anda a ver David? Sí Ella pensó que era de esta mujer Igual que la de David La de nosotros Son todas viejas Uuuuuh Se va a ir hasta la aldea O Ese me parece a viejo De nosotros David ¿Ah? Yo también Estaba viejita Yo tengo 9 años ¿Cuántos años tiene? Ah Tal vez ¿Cuántos años le va a comprar ya? ¿Ochenta y cuatro? No, no, pero ¿Qué es la más? Oh David Hace ochenta y cuatro años Aquí ya tiene Como unos Cinco años ¿Qué marca es? ¿Sabes a ver? A ver qué marca es Pero es que ya ni se mira Es trupe Es trupe Y la tuya Chepe La de ustedes Pero Ahí está cerca al agua Chepe Ahí en ese pozo que tiene Es larga pero se seca ¿Dónde se seca así en este tiempo que de verano? Se seca ¿Cuál? En el pozo Ah sí Y cuando llueve hay diez pachitos Pero no Cuando llueve se sale para arriba Porque antes cuando Cuando llueve solo con una palangana Ya enja el agua Chepe Ya no con la coberta Aquí mira Vos agarraste un palangana Y tomaba agua Esa vez Chepe Voy a tomar agua Cuando me he metido la mano Y el arroz Vaya pues Mientras que nosotros aquí Vamos a estar con doña Eva ¿Qué está pidiendo usted doña Eva? Veneno ¿Para qué? Para tomar Veneno No hombre Estamos alegrando el día No Crean eso ahí ¿Qué te vale? Dijiste vos Sí Yo oí neno Y nada más Oí esas palabras yo Yo soy de neno Y yo soy neno Y nada más oí Nada más Pero yo le pregunté ¿Qué es? Le dije yo Y así ¿Verdad? Vean cómo cae el agua acá Ajá Ahí está su Ya va a ver ¿Cómo se llama? Se bueno Se bueno Y ahí ¿para qué es eso? Un poquito de agua Para echarle todavía Sí Eso ya va a estar ¿Cuánto tiempo más o menos ahí? Ay ya va a estar Ya va unos Veinte Minutos No pues qué bendición ¿Verdad usted? Que esa persona Se haya comunicado Ajá Para hacerle Un salmuercito a Chepe Su almuercito a Chepe ¿Para qué? Para ahí Tiene sus hermanitos Como Ella es Blue Nos quedaron chichitos Los patojos ¿La mamá de Chepe? Sí Ajá Yo vine a cortar el ombligo Ah ¿Usted le cortó el ombligo? Usted ya lo conoce Ajá ¿Usted conoce a varios Acá en Jabalí? ¿Sólo vos no te cortó el ombligo? No Esto huele a Trin Es la abuela Trin ¿Qué va a hacer ahí con esto? Voy a partir los chichitos Ella guau ese chichito Pues sí La verdad que Hoy le voy a dar su abrazo A Chepe De parte de un Una persona que él Es un gran amigo Y me dijo ¿Por qué no estuviste En el cumpleaños Chepe? Ah porque Nos salió un compromiso Dije yo ¿Verdad? Y así Ajá Y pues hoy se lo voy a dar El abrazo ahí otra vez Para que vea ¿Verdad doña Eva? Sí Y pues ahí vamos a estar Compartiendo con Chepe Y pues Un saludo para todas las personas Sí Siempre que nos ven ¿Verdad? Nos ven Así es Un saludo para Rita Para Meli López Siempre ella va Siempre ella es la primera en comentar Ajá Y la familia Arriaga Familia Arriaga Familia González Centeno Salve Centeno También para Son una persona Verdad que ellos siempre Miran estos videos Sí Y pues gracias por el apoyo Que nos brindan Ernesto También para don Ernesto Ahí salud Sí Pues siempre recordándonos De la hermana Rosalinda Esperando que esté bien Donde quiera que esté ¿Verdad? Ya sabe que aquí estamos Cuando pueda comunicarse Pues puede hacerlo Ajá Sin ningún compromiso Doña Eva la pila ya se Ay 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 Ya lo fueron a Apagar Diga usted La pila ya se tumbó Ya se tumbó ¿Qué es eso? Ventas No Ah no Algún Algún cascada Una cascada Suena 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 pero es un Llavero Oigo ya Que sustante No digo Ella está Atrás de mí No Bien cuando Pueden más Los cañales Salen los Que le brindan Y donde está Grande va Cuando salen Porque viven En el monte Crecen rápido Una vez yo estaba Cuando mi papá Sembraba milpas Me iba yo A tapistar Y todo Y usted cuando Yo he dicho Hola pa Y dice papá Que aquí suena Como chimichín Ajá Me dijo Porque hay Ser una cascadera La voy a buscar Cabalbo Si ya estaba Grande Tenía chimichín Ala Ajá Pero No hay que Cotearlas Sí Porque si no Esos son Venenosos Son venenosos Ah que cuando Fuimos a Mapan El coyotillo Que estaba ahí Al regreso Ahí en la culebra La culebra Le pasamos Encima Va que no Nos saltó Nos chicoteó Pico Y regresamos A ver Pero ya no estaba Se metió Para el cañal Y la Misha Atrevido Siguiendola Sí Y pues ahorita Misha y tú Andan En la fiesta Y nosotros Aquí también Andan Participaron En lo que es Una boda Va Pues ahí van a ver Los videos Van a ir a grabar Bien Bien Primero Dios Ahí Vamos a estar Nomás salimos De aquí Vamos a ir allá A ver La boda A ver si no haya terminado Cuando lleguemos No vaya A ver que tal Hay que ir a ver Bueno Dejamos este video Por acá Gracias por acompañarnos No se pierdan Los demás Que vienen Que esto apenas empieza Bendiciones A ver Si ya se refiero Ah sí No se pierdan